Ya casi era un hombre cuando su abuelo tomó una nueva esposa. El rey cayó enfermo y se esparcieron rumores de que ella era una bruja diabólica que estaba decidida a apoderarse del trono, envenenando al rey. Unas semanas después, el rey murió. El príncipe era muy joven para tomar el lugar del rey. Y, según la ley, la reina tendría que gobernar un año más. El futuro era incierto. Mientras tanto, el príncipe se había enamorado. Ella era hermosa e inteligente, y aunque era hija de un granjero, el reino aprobó a la pareja. Sin embargo, la reina estaba disfrutando ser la reina. ¿Y qué mejor manera de seguir siéndolo que casándose ella misma con el príncipe? ¿Qué? Pero qué asco. Ella era su abuela. La esposa de su abuelo. Y no olvides que seguía siendo una mujer joven y hermosa. Sin embargo, al príncipe tampoco le gustó la idea. Se llevó a la hija del granjero y se fueron a galope hacia la noche. Se detuvieron a descansar bajo las ramas de un árbol de tejo. Eres tú. En la mañana, el príncipe despertó. Levántate, mi amada, le dijo. Pero la hija del granjero no se movió. Y fue cuando el príncipe notó la sangre. ¿Sangre? Habían matado a su amada durante la noche. ¿Qué? La reina, gritó. La reina asesinó a mi amada. Los aldeanos llenos de furia y venganza se alzaron ante el crimen. Y fue entonces cuando aparecí. La reina no volvió a ser vista. Bien. Se lo mire. ¿Qué? Sabía que su muerte desataría un fuego que consumiría a la reina por completo. No había envenenado al rey. Él solamente había envejecido. ¿Descubrieron al príncipe? No. Se convirtió en un rey muy amado. Quien gobernó felizmente hasta el final de su larga vida. Ah, sí. No entiendo. Estás viendo Domingo de Película. De tu bisabuela. Ha dado la hora perfecta por más de 100 años. Connor, levanta tu mochila. No quiero que tu padre crea que te tengo en una pocílica. Eso lo dudo mucho. Ah, escucha. Cuando vayan al hospital, puede que tu padre no note cuando tu madre está cansada, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que no se quede más de lo necesario. Aunque ese nunca ha sido su problema. No comas huevos. Ya los comiste dos veces esta semana. Y si te da hambre, hay espinacas que puedes hacer al vapor. Sí, gracias. Y no quiero que toques nada. Gracias.